Saludos amigos deportistas y bienvenidos a esta edición de MB Sport TV. Hoy directamente desde el albergue olímpico donde la selección nacional femenina de voleibol hace sus entrenamientos para sus próximos compromisos. El programa ha comenzado la nueva etapa con 22 jugadoras la cual incluye 5 olímpicas que son Natalia Valentín, Karina Ocasio, Stephanie Enright, Dali Santana y Chara Venegas. Además las otras 17 integrantes del grupo son Ray Mariel y Santos, Shirley Ferrer, Ana Sofía Jocino, Naomi Santos Lam, Pilar Malí Victoria, Jennifer Quesada, Alba Hernández, Yanely Torres, Valeria León, Adriana Vinayoy, Jennifer Noveras, La Explosiva, Catherine Santiago, Jocelyn Cullian, Génesis Collazo, Gianes Camatos, Génesis Miranda y Stephanie Salas. También tuvimos la oportunidad hoy de dialogar con el vicepresidente y director del programa de selecciones nacionales, Herminio Nieves y este nos dijo. Como director del programa de selecciones nacionales, ¿cuál es su plan para este primer año del nuevo ciclo olímpico? El primer año es un momento importante para nosotros, lo que queremos asegurarnos es que tenemos un programa amplio de jugadoras para rotarla durante los torneos y obviamente darle esta experiencia internacional primero que todo, cumplir los objetivos del programa en este primer año y saber con lo que contamos para las futuras competencias como son los mundiales, centroamericanos y del Caribe. En el 2017 la Escuadra Patria tendrá tres competencias, la Copa Panamericana en Perú del 15 al 26 de junio, el Gran Premio Mundial o Grand Prix que se va a jugar en Perú en San Juan y Croacia, la parada de San Juan del 14 al 16 de julio y el Campeonato Norseca. ¿Cómo es que van a evaluar estas jugadoras y cuáles van a ir a cada torneo? Mira, inicialmente a la Copa Panamericana vamos a ir con 14 jugadoras y posiblemente ese es el torneo donde vamos a ser más agresivos en términos de la juventud, vamos a dar la oportunidad de jugadores como Pilar Victoria para que tengan esa primera experiencia como titular en una competencia internacional y posterior a eso ya en el Gran Prix vamos a ir incorporando algunas de las veteranas y la intención es ya en el Norseca que es cualificatoria en el mundial ir con el mejor equipo posible a base de los resultados y el rendimiento de cada una de ellas. ¿La misión y visión de usted para el programa de Selecciones Nacionales pero específicamente para este femenino? Mira, para femenino yo creo que nosotros como visión eventualmente queremos posicionar el programa como uno de los mejores 10 del mundo, yo creo que eso es algo real para Puerto Rico, va a coger un poco de tiempo por el hecho de que estamos en un recambio pero es una meta real y en términos de la misión pues queremos establecer un programa con metas a corto, mediano y largo plazo para poder fomentar el programa nacional no solamente en este ciclo sino en los venideros ciclos. ¿A corto plazo que me diría? A corto plazo nuestra meta es desarrollar el talento en este primer año, eso para nosotros es vital, es lo que va a alimentar el programa y cualificar a los torneos importantes. ¿Y a largo plazo? A largo plazo las olimpiadas, yo creo que en estos cuatro años las olimpiadas de Tokio 2020 son la meta y dar ese próximo paso que no es solamente llegar a unas olimpiadas pues dar ese próximo paso competitivo que es ganar juegos en las olimpiadas. Una nueva administración que entró a regir la federación, ¿cómo se está preparando para estos compromisos importantes administrativamente? Mira, administrativamente no es un secreto que el país está atravesando por una situación bien difícil en términos financieros, estamos haciendo varias iniciativas no administrativas para poder sustentar estos programas que de por sí conllevan una operación bastante costosa. Así que estamos involucrados con la empresa privada y asegurarnos también que atamos a la fanaticada como el Grand Prix en el Corizo de Roberto Clemente para que esto se convierta en el programa del pueblo. Correcto, hablando de ese Grand Prix se estará jugando del 14 al 16 de julio como dijimos anteriormente en San Juan, el Roberto Clemente, donde el equipo de Puerto Rico se enfrentará al equipo de Canadá, República Checa y Bulgaria. ¿Cómo apoya esto al turismo deportivo? Mira, para el turismo deportivo esto es una gran oportunidad, yo creo que en Féminas principalmente el equipo de Bolívar es el equipo principal del país y nosotros como destino deportivo, yo creo que Puerto Rico, se ha destacado por organizar grandes eventos y va a aportar obviamente a la economía del país, que es algo que queremos como pueblo. Nos tocó el tema de la situación del país, la economía y las pocas aportaciones que se están recibiendo ya sea del gobierno y de la empresa privada, entonces cuál ha sido la estrategia y la planificación de ustedes en la federación para llevar a cabo este tipo de eventos y cómo vamos a poder llevar el Grand Prix en Puerto Rico. Mira, lo primero es que estamos creando sinergia con diferentes áreas del país, entretenemos la empresa privada, gobierno, pero estamos buscando ser más eficientes, yo creo que todo lo que se haga de ahora en adelante vamos a tratar de hacer lo mismo de una forma más eficiente y el Grand Prix no es la excepción, el montaje tenemos que hacerlo de una forma más eficiente para que los costos bajen y podamos tener un resultado positivo. Nombramientos nuevos para este nuevo ciclo, Javier Gaspar como dirigente de la selección femenina y Natalia Valentín como capitana. Bien merecido, Natalia es una obrera, es una guerrera, una jugadora que le apasiona representar al país, este era su momento y es una líder innata y en el caso de Javier, Javier ha demostrado que es uno de los principales dirigentes del país y yo entiendo que el perfil de Javier engrana muy bien con este grupo en esta etapa de recambio, así que estamos bien contentos con ambos. ¿Satisfecho con este cambio generacional como lo están trabajando y las jugadoras que están en la preselección? Súper satisfecho, yo creo que lo más gratificante para mí es ver la actitud de las jugadoras, yo creo que uno puede tener jugadoras talentosas que las hay, pero cuando combina eso con la actitud que tienen ellas, hace esto una experiencia enriquecedora para todos. Ya escuchamos a Herminio Nieves, vicepresidente y encargado de las selecciones nacionales de Puerto Rico y nos habló sobre una jugadora que regresa a la selección luego de que dice que se había retirado, pero regresa con el equipo nacional y esta es Karina Ocasio, veamos lo que nos dijo Karina. Karina, luego de los Juegos Olímpicos de Río, un grupo de jugadoras de la selección anunciaron que se retiraba de las competencias internacionales, entre ellas estabas tú e incluso cuando hablamos al comienzo de la temporada del voleibol este año, expresaste lo mismo, pero honestamente hablando yo, yo tenía la impresión que las puertas siempre estaban abiertas y ahora regresas a la selección. Pues sí, tuve una reunión con el cuerpo técnico y la administración y me pidieron que si podía estar en algunos torneos y decidí que sí, pues obviamente porque amo a mi patria y porque me gusta jugar voleibol, es lo que me apasiona y pues mientras lo pueda seguir haciendo, pues lo voy a hacer, lo voy a ayudar. Esta participación, pues como veo, no va a ser, o va a ser el ciclo completo, pero en torneos específicos. Sí, tengo entendido que va a ser en los torneos que ellos escojan, que es un grupo nuevo y creen que la integración sea poco a poco, entonces no sé exactamente cómo va a funcionar, pero va a ser así. ¿Cómo te encuentras física y mentalmente luego de ese cuarto campeonato consecutivo que tuvieron para las criollas y la ciudad de Caguas? Súper, súper, esto es algo que no puedo explicar con palabras porque uno se sacrifica todo un año jugando voleibol y uno ve los resultados al final y eso me pone bien contenta, saber que todo el sacrificio que hacemos durante la temporada, pues rinde fruto. Y rindió fruto porque no solamente tuviste una gran temporada obteniendo el campeonato, también fuiste seleccionada a la jugadora más valiosa del torneo. Sí, ese premio pues no me lo esperaba, soy bien sincera, pero como te dije, yo me sacrifico mucho, al igual que mis compañeras, me esfuerzo y pues si ellos decidieron que yo me lo gané, pues acepto. Como veterana, ¿cómo ve el cambio generacional en la selección? Mira, súper bien, las nenas son jóvenes, pero son líderes, no hay que estar guiándolas, todas son talentosas, en todas las posiciones yo entiendo que estamos bien. La gente puede pensar que porque se fueron seis, siete jugadoras, nos quedamos sin nada, pero yo diría que no, en todas las posiciones estamos bien, son denas bien maduras, es receptiva, les gusta entrenar, son fajonas y yo creo que vamos a estar bien. De la jovencita, ¿quién tú crees que más se está destacando? Obviamente tuve la oportunidad de jugar con Ana Sofía Jusino, que es la central de esa niña, a mí me encanta cómo juega, su actitud y todavía le falta mucho por mejorar. Yo entiendo que ella va a ser la mejor jugadora de Puerto Rico. Sabemos que discutieron contigo, te preguntaron que qué te parecía la selección de Natalia Valentín como capitana. Bueno, Nati es una de mis mejores amigas, obviamente, como saben muchas personas, al igual que Yari Maestro. Eso dijo ella también. Sí, ella sabe que siempre cuenta con mi apoyo dentro y fuera de la cancha, al igual que yo sé que cuento con él de ella. Y ella es una jugadora que ama jugar por Puerto Rico, eso lo sabemos todos en cada jugada, ella se desvive por el balón, así que es una líder dentro y fuera, es un tremendo ser humano y no va a tener ningún problema. ¿Y el nuevo dirigente Javier Gaspar? Pues nunca he tenido la oportunidad de jugar con Javier, pero es un jugador bien técnico y pues sé que nos va a llevar muy lejos. ¡Suscríbete a los paquetes especializados! ¡Disfruta de la transmisión exclusiva de los juegos de voleibol local! ¡Presiona la B en tu control y personaliza la pantalla con tus canales de deportes favoritos! ¡Suscríbete a los partidos donde quieras y cuando quieras con Liberty Everywhere! ¡Y no te pierdas las mejores carteleras de boxeo y más en Pay Per View! ¡Liberty, creando conexiones! Cuando voy de trabajo o de placer al sur, me hospedo en el Ponce Plaza Hotel & Casino, un hermoso hotel boutique localizado en el centro de la ciudad de Ponce, frente a la Plaza Las Delicias, con bellas habitaciones modernas y coloniales, y todas las comodidades necesarias. Deleito mi paladar en uno de los mejores restaurantes del país, Lola Eclectic Cuisine, y disfruto del mejor café en Melao Coffee Shop, mi mejor opción en el sur, Ponce Plaza Hotel & Casino. Claro tiene un super plan con todo ilimitado, la velocidad nunca baja, incluye un smartphone gratis para vacilar, a 20, todo a 20, ¡Cámbiate a Claro ya! De regreso a esta edición de MB Sport TV, directamente desde el albergue olímpico, con la selección nacional femenina, y otro que debuta con la selección es su dirigente, Javier Gaspar. Veamos lo que nos dijo Javier en la entrevista, ¡Claro! Javier, cuéntame cómo estás trabajando con el nuevo formato que está utilizando la selección, en el cual tendrás la oportunidad de utilizar todo el talento convocado de la preselección en estos torneos. Bueno, ahora mismo, como tú sabes, tenemos un grupo de 22 jugadoras, de las cuales 20 en estos momentos están activas con nosotros, y de ahí pues nos vamos a nutrir, ese es el porqué estamos entrenando aquí en Salinas, porque estamos en una facilidad con dos canchas, para poder hacer los trabajos tanto individual como colectivo que necesitamos hacer, y creo que está siendo bastante efectivo, y se está viendo en la mejoría del juego de las muchachas. Luego de la histórica participación del equipo en las Olimpiadas de Río 2016, háblanos sobre el cambio generacional del equipo. Bueno, es algo que no solamente está sucediendo en Puerto Rico, la mayoría de los equipos en el mundo están pasando por una transición, es algo natural, yo creo que la de nosotros quizás no sea tan marcada como la que puedan ser en otros programas, nosotros tenemos veteranas jóvenes, además del grupo joven que está subiendo, así que esperamos grandes cosas de este grupo, no solamente en este ciclo del 2020, sino para el próximo del 2024 también. En el tiempo que has practicado esta selección con estas 20 jugadoras, de las 22 que se seleccionaron, ¿qué impresiones has tenido de estas y quién se ha destacado? Que uno dice, mira, yo no pensaba que esta jugadora podía hacer este tipo de cosas. El colectivo, con la energía y con el compromiso que vienen a aprender, la capacidad de aprendizaje que tienen, y el deseo de aprender cosas nuevas. El carácter individual, los jugadoras que yo creo que han sobresalido en este campamento que hemos tenido, ha sido Pilar Victoria y Ana Sofía Jusino, ambas lo están haciendo excelentemente bien para los jóvenes que son. ¿Qué oportunidades podrían tener estas jugadoras con este nuevo formato, donde depende al torneo que la selección va, puede llevar de jugadoras diferentes? Sí, el plan que tenemos es que las 20 que tenemos aquí puedan, por lo menos en un torneo, participar, para poder evaluarlas en un torneo a nivel internacional, cosa de que para nuestro torneo importante este año, que es el Norseca, para el que nos va a dar la clasificación al mundial, pues para ese torneo podamos tener las 12 o 14 jugadoras, que nosotros entendamos que mejor probabilidad de obtener el triunfo nos den. Nuevo ciclo, nueva capitana, háblame de la selección de Natalia Valentín como capitana del equipo. Bueno, Natalia es una jugadora que llegó al búlibol aquí en Puerto Rico con las nedonas de Ponce, o sea, se ha demostrado que es una líder en cancha y fuera de la cancha, es una gran comunicadora, y va a ser un excelente enlace entre el cuerpo técnico y la jugadora, y estamos bien contentos y satisfechos con la selección de ella como capitana para este año del 2017. ¿El regreso de Karina no se había retirado en Río 2016? Sí, se habló con ella, y básicamente ella está entrenando con nosotros, pero nos va a estar participando en todos los torneos, sobre todo a principios de ciclo, obviamente a medida que nos acerquemos a los torneos clasificatorios para las olimpiadas, pues ahí va a estar más activa, así que por ejemplo este verano no va a ir al primer torneo de Copa Panamericana, y va a estar solamente en las primeras dos paradas del Grand Prix, y después en el último torneo del año del Norseca. La más valiosa de Francia es Dalí Santana. Dalí Santana va a ser pieza fundamental, lo que no hacemos este año, va a ser una de dos de las pocas jugadoras que va a estar en todos los torneos que vamos a tener este año. ¿Cómo estás preparando la selección físicamente, el entrenamiento que estás llevando camino a estos torneos tan importantes como hablamos de la Copa Panamericana, el Grand Prix y el Norseca? Bueno, eso está a cargo de Patricio Churkny, que fue el preparador físico en el ciclo anterior, el preparador físico de los Mets de Guaynau, de las crivedades de Caguas, conoce muy bien a las muchachas y las tiene en una condición física óptima, así que esa es la responsabilidad, desde el momento está haciendo un trabajo al cual nos tiene acostumbrados, excelente por demás. ¿Las metas de Javier Gaspar con la selección a corto plazo y a largo plazo? Pues mira, para este año es obtener la clasificación al Grand Prix el año que viene, que sería llegando entre los primeros seis equipos de Norseca en esta Copa Panamericana, en Perú, y número dos, obtener la clasificación para el Mundial, que se va a obtener en el Norseca, que es en octubre, llegando entre los primeros seis equipos de Norseca. ¿Y a largo plazo, Tokio-Japón? A largo plazo, pues obviamente buscar la clasificación para Tokio, también ya para el 2018, pues ganar una medalla, preferiblemente la de oro en los Juegos Centroamericanos, también igualar o mejorar la participación en el 2019 en los Juegos Panamericanos, que van a hacer el Perú, y como tú bien mencionas, eventualmente lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. Solo los planes claros y fronteras te permiten hablar, navegar y textear desde Canadá hasta Argentina, sin costos de roaming ni larga distancia, como si estuvieras en Puerto Rico. Suscríbete hoy a los planes sin fronteras y ahorra. Cámbiate a Claro, la red más poderosa. ¿Qué hable de una dulcella con su pala amarilla? ¿Qué cosa más bella? ¿Qué hable de una dulcella con su pala amarilla? ¿Qué cosa más bella? ¡Gracias! De regreso a MB Sport TV directamente hoy desde el albergue olímpico donde la selección nacional femenina se prepara para sus próximos compromisos camino al nuevo ciclo olímpico que comienza en Barranquilla, Colombia en el 2018. Tuvimos la oportunidad de hablar con Natalia Valentín que recientemente fue nombrada capitana del sexteto. Veamos. Bueno Natalia, cuéntame, ¿cómo fue que fuiste seleccionada la nueva capitana de la selección nacional para este nuevo ciclo? Pues la verdad, en el proceso yo no supe nada. Sí había escuchado algunos rumores de que era alguna de las que iban a estar evaluando pero no supe en realidad nada hasta que fui seleccionada. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que fuiste tú? Pues nada, para mí fue un honor, para mí es un privilegio. Yo creo que ser líder para mí no tienes que tener una línea debajo del número pero para mí fue un honor como persona y como jugadora el que me hayan seleccionado a mí. Lo voy a hacer por mi patria y para mi patria y bien contentada, bien orgullosa. ¿Y no es algo nuevo para ti porque fuiste o eres la capitana del equipo de las Leonas de Ponce? Sí, sí, pero no es lo mismo yo creo que ser capitana de un equipo profesional que de una selección de un país y pues por eso yo creo que tiene un poquito más de peso y me siento súper contenta que me hayan dado la oportunidad. ¿Y ahora cómo cambia tu rol de jugadora al asumir esta responsabilidad de capitana? En realidad no cambia porque como jugadora yo voy a seguir jugando de la misma forma, voy a seguir siendo la misma persona. Yo creo que la labor es adicional y sí tengo que ser un modelo a seguir para mis compañeras de equipo y nada, no creo que cambie mucho mi forma de ser o la forma en que juegue. ¿Cómo ves el cambio generacional del equipo? Pues yo creo que va en muy buena dirección, las cosas están bien organizadas, que eso es algo que a las jugadoras nos gusta porque nos hace sentir que de verdad importamos y que están trabajando para nosotras. No quiere decir que la gerencia anterior haya hecho algo malo o mejor o peor, sino que pues yo pienso que la visión que tienen ahora en la federación es súper buena y yo creo que nos va a ayudar a todos como jugadores. El regreso de Karina Ocasio, ya había comentado que luego de Río se retiraba, al igual que otras compañeras como Vilmar y Mojica, pero está practicando con la selección, va a jugar en este nuevo ciclo. ¿Estuvo apoyando tu designación de capitana? Pues mira, sumamente contenta de que esté de vuelta. Yo creo que Karina es una de las mejores jugadoras que ha tenido el voleibol en Puerto Rico. Es una jugadora internacional de mucha potencia, mucho nivel internacional y yo creo que ella puede ser muy buena mentora para todas estas niñas o jóvenes que vienen subiendo ahora mismo en la selección. Y yo estoy sumamente contenta porque ella es una de mis mejores amigas y a la salida de Yarimar, pues yo creo que me siento que quería que estuvieran ambas, pero sí, bien contenta de que esté de vuelta. Yo creo que Karina va a dar mucho a esta selección y eso se le va a agradecer. Me hablaste de las nuevas jugadoras. ¿Cómo las nuevas jugadoras y las veteranas, y en este caso ustedes, se han acoplado al nuevo dirigente y al estilo de Javier Gaspar? Pues mira, hemos estado muy poco tiempo juntos. Yo creo que Gaspar es un dirigente que sabe hacia dónde va. Siempre nos ha recalcado que hay que concentrarse en el proceso, no en solamente ganar un juego o ganar un torneo. Y yo creo que eso es una visión que esta cultura tenía que cambiar porque siempre pensábamos en el momento y no en el futuro. Y nos hemos acoplado muy, muy bien. Él es bien comunicativo y eso nos ayuda tanto a él como a las jugadoras a mantener una buena relación. ¿Cuán difícil para ti, ahora hablando de tú como jugadora, es prepararte para jugar tu posición de acomodadora, que es una de las más responsabilidades que tiene dentro de la cancha? Pues sumamente importante. Yo creo que la acomodadora tiene que ser líder en la cancha. Y nada, la preparación para una acomodadora es vital en cada juego, en cada práctica y yo creo que seguiré haciendo lo que llevaba haciendo durante todos estos años que me ha dado resultados. Oye, ahora háblame de la línea de ropa. ¿Cómo va la línea de ropa deportiva de Natalia? Pues mira, súper bien. Me encantan los pantalones. Estoy pronto a añadir algo a la línea. Así que les exhorto a todos esos fanáticos que sigan apoyándome, que sigan apoyando lo local, ¿verdad? Como dicen por ahí, y nada, que los nativis los pueden conseguir online en dukesports.com y en varias sports shops alrededor de la isla. Bueno, ya escucharon a Natalia Valentín, así que por favor, apóñenlo de aquí, busquen la ropa de Natalia Valentín y apoyen la causa. También tuvimos la oportunidad de dialogar con otra jugadora que viene a ganar un campeonato en la Liga de Francia, Dali Santana. Veamos lo que nos dijo. Dali Santana, háblanos, ¿cómo fue esa experiencia jugando en el Club Moldhaus en Francia? Fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia de mucho crecimiento como jugadora y como persona. Y pues terminar el campeón fue significado mucho para mí, para mi familia y pues fue algo bien bonito para el club. Y nada, súper contenta de haber tenido esa experiencia. Ahora que dices eso, no solo el club se proclamó campeón al conquistar el título en la Liga Aproba, 2016-2017 en Francia, sino también que fuiste la jugadora más valiosa del partido de campeonato a anotar 22 puntos. Cuéntame de eso. De verdad que también fue algo muy bonito, pero igual pienso que fue un juego muy difícil y como equipo hubo momentos que a lo mejor yo no metí una bola, pues mis compañeras pues stepped up to that moment. Y fue un trabajo de equipo súper bueno y el haber terminado y poder ayudar a mi equipo pues en otras cosas como el pase, defensa y todas esas cosas y tener uno de mis mejores juegos en el juego final para mí pues fue bien importante así. ¿Cuál es la diferencia de la Liga de Francia y la de Puerto Rico? Bueno, es una liga mucho más larga, con mucho más equipo, así que pues es un reto nuevo. Hay que mantenerse enfocado por mucho más tiempo, así que eso lo hace ser una temporada mucho más difícil. Bueno, ahora asciendes de nivel al firmar con el equipo fiérense en la Serie A de Italia y eres una de las cuatro boricuas que ya tempranito han firmado en la pretemporada de Europa. De verdad muy contenta por eso, siempre ha sido pues un sueño para mí jugar en Italia desde pequeña, así que nada, estaré preparándome este verano y estaré esperando ese momento que pueda pues jugar en este nuevo equipo. ¿Te uniste recientemente a las prácticas de la Selección Nacional de Puerto Rico que están entrenando para varias competencias internacionales comenzando con la Copa Panamericana en Perú? Pienso que va a ser un verano lleno de muchos retos, pero pienso que la actitud que tiene este grupo de mejorar cada día nos va a hacer pues tener éxito en todos los torneos, así que vamos con muy buena mentalidad, estamos trabajando duro y estaremos preparadas. Luego de esa larga temporada por allá por Europa, ¿cómo te sientes física y mentalmente ahora para las prácticas y para lo que viene con la Selección? Me siento muy bien, siento que aprendí muchas cosas y crecí mucho en mis juegos. Así que eso espero me ayude este verano a representar a Puerto Rico de buena manera. ¿Cómo ves el equipo de Puerto Rico, esta preselección ya en camino a este nuevo ciclo en Barranque? ¿Qué comienza en Barranquilla, Colombia en el 2018? Súper bien, el equipo estamos entrenando súper, súper bien, súper fuerte, con muy buena actitud. Todos los días entrenamos con ganas de mejorar y con ganas de subir nuestro nivel, así que yo pienso que es una modalidad súper buena que cualquier equipo puede tener. ¡Claro tiene un super plan con todo ilimitado! ¡Todo a 20! ¡La velocidad nunca baja! ¡Todo a 20! ¡Incluye un smartphone gratis para vacilar! ¡Todo a 20! ¡A 20! ¡Plan smartphone! ¡Todo a 20! ¡Cámbiate a Claro ya! Cuando voy de trabajo o de placer al sur, me hospedo en el Ponce Plaza Hotel & Casino, un hermoso hotel boutique localizado en el centro de la ciudad de Ponce, frente a la Plaza Las Delicias, con bellas habitaciones modernas y coloniales, y todas las comodidades necesarias. Deleito mi paladar en uno de los mejores restaurantes del país, Lola Eclectic Cuisine, y disfruto del mejor café en Melao Coffee Shop. Mi mejor opción en el sur, Ponce Plaza Hotel & Casino. Y no hay muy caro menos... Bien amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado de este programa de MB Sport TV, junto a algunas de las jugadoras de la Selección Nacional Puerto Riqueña de Volleyball. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como mbsport.tv y no se olvide de seguir el voleibol puertorriqueño a través del canal 285 de Liberty, Liberty, el canal oficial del voleibol en Puerto Rico, y el presentador de este su programa en mbsport.tv. Para recordarle otros compromisos de la Selección este año, estará la Copa Panamericana en Perú del 15 al 26 de junio, el Gran Premio Mundial o Grand Prix, como usted lo quiera llamar, que se estará jugando en Perú, San Juan, Croacia, del 5 al 24 de julio y el Campeonato Norseca del 5 al 12 de octubre. También en Puerto Rico se estará llevando la parada del Grand Prix, donde Puerto Rico enfrentará a Canadá, República Checa y Bulgaria. Esto será del 14 al 16 de julio en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Nos vemos la semana que viene con más de MBSport TV por aquí, por Guapa 2.